Hoy en Desiguales, veremos como un en vivo en las redes sociales les salva la vida a una mujer. Retroceso o cordura, aprueban leyes que están dejando por fuera la inclusión y esto desata enfrentamientos. Las suegras tóxicas, hasta dónde son capaces de llegar para no perder el control de sus hijos. Servicio social o fama, limpia pantiones abandonados de desconocidos y obtiene millones de likes. Servicio por textos o vídeos. Hoy le contamos una forma de mantener viva la llama del amor contra viento y marea. Bienvenidos a Desiguales, donde cada voz cuenta. Aquí están nuestras anfitrionas, Adamari López, Amara la Negra, Karina Banda, Migbelis Castellanos y la doctora Nancy Álvarez. Ellas son todas desiguales. ¡Hello, hello! Hola, bienvenidos. Llegó el jueves y aquí estamos con otro show de Desiguales, mi desiguales. Están bonitas, hermosas. Oigan, hoy tenemos un tema, temas bastante fuertes, ¿verdad? Así es, pero antes queremos agradecerles y darle la bienvenida a nuestro público que está aquí presencial y también al virtual. Al que estén de la casa, los abrazamos con muchísimo cariño. Hoy los temas están bastante fuertes. Exactamente, prepárense porque venimos muy sexy, bastante. De chaca chaca. Y de otras cosas también, doctora. Pero bueno, chicas, ¿qué les parece si ya comenzamos con estos temas de actualidad? Amara, la primera noticia... Es bastante fuerte y arrancamos con una noticia muy lamentable porque una mujer fue agredida por su marido mientras hacía una transmisión en vivo, un live, ¿no? Y desde su celular vamos a ver lo que sucedió. Desafortunadamente la violencia de géneros en México específicamente está a la orden del día. Vean esto. Una mujer originaria de Oaxaca transmitió la agresión de su pareja en vivo mientras vendía ropa. Si alguien conoce esta señal, por favor, ya saben qué hacer. Quien pueda, me manda mensaje privado. El hombre reaccionó violentamente arrojando objetos y golpeándola. Majo Robles logró pedir ayuda de manera disimulada durante la transmisión, utilizando una señal reconocida internacionalmente, lo que llevó a los usuarios a intervenir y buscar ayuda para ella. Autoridades del Ayuntamiento de Oaxaca dieron a conocer que el hombre que maltrataba a Majo fue detenido y se pronunció en contra de la violencia contra la mujer. Desafortunadamente casos como este pasan a diario. Qué bueno que en el caso de esta chica ella supo qué señal hacer para que la ayudaran, que hay muchas personas que no saben. Y yo sé que, Miquelis, tú me estabas contando backstage que esto viene desde Chile durante el tiempo de la pandemia, que salió una chica... Bueno, a ver, ¿cómo te digo? Este señal tiene rato ya afuera, pero te había comentado que también hay otra. La de Chile. La de Chile que es con la pizza, que es otra forma de pedir ayuda. Claro, lo ponemos en contexto. La violencia de género es un tema que más allá de ponernos tristes, yo sé que nos da rabia, coraje. Pero qué bueno y punto a favor por las redes sociales, que ella estaba haciéndole en vivo y a través de ahí pudo pedir ayuda. Ahora bien, estamos hablando de un caso de Chile en el 2020 que fueron donde los índices de violencia de género dieron un pico muy alto porque estábamos todos encerrados y esta chica fue muy astuta, recibió tres golpes de su pareja en la cabeza y ella agarró el teléfono y llamó al 911 o al número de emergencia y ahí ella empezó a simular que estaba haciendo una orden de pizza, como que estaba pidiendo comida por delivery. Y mientras hacía la llamada, ella estaba hablando con la persona que la estaba asistiendo y ella empezó a dar la dirección de su casa, para que la pizza llegara con doble salsa, con extra pepperoni. Para decir más o menos la cantidad de personas que había en la casa y que supieran un poco de la información sin tener que hablar explícitamente. Le estamos hablando que esto es como otra señal que usted si está siendo víctima de violencia y no sabe cómo salir de ese momento, puede llamar al 911 y también puede utilizar este tipo de estrategia que usó la chica. Porque luego se volvió viral en TikTok, en donde muchas influencers replicaron la escena maquilladas con golpes, que no son golpes verdaderos y ellas empezaron a simular la escena para que todas las demás estén alertas. Sería algo como esto, a ver, Dios no quiere, usted está pasando por una situación como esta y no lo puede hacer en un en vivo o lo que sea y puede llamar al 911, usted llama al 911 y le pide una pizza. Ya la mayoría de los operadores ya saben lo que significa y le dicen, bueno, quiero dos pizzas, que más o menos estás dejando saber que hay dos personas en el espacio donde estás, quiero dos pizzas con extra pepperoni. Ellos te van a preguntar, ¿hay alguien presente? Le dices sí o no. Es una forma de poder expresarte, la forma más segura y le das tu información donde estás ubicada, si no sabes. Dices, creo que estoy aquí, la casa se ve así. Si explicas, es la manera más fácil de poder pedir ayuda. Ahora, si estás en un en vivo, estás en un lugar público, esta es la manera donde tú puedes pedir que alguien te ayude y muchas personas saben de este signo. Hoy día yo creo que en todas las redes sociales hemos visto esta señal como una manera de alertar a otras mujeres para que sepan pedir ayuda si están en un carro y a través de una ventana lo pueden hacer, si están en un centro comercial, si están en cualquier lugar para que puedan pedir ayuda. Cualquier persona que ve esta seña sabe que la persona que la está haciendo corre algún riesgo, algún peligro y debería llamar a las autoridades. En un baño esto se puede prestar mucho para la gente que a lo mejor una mujer que puede ir a un baño o una niña que puede ir a un baño y no sepa cómo pedir ayuda. Simplemente con esa seña ya vas a ver la persona que debe buscar ayuda de la policía para que puedan retirar a esa niña del lugar en donde esté y le puedan dar protección. Y es muy sencillo, básicamente es como si vas a saludar, pero vas a poner estos cuatro dedos, tu pulgar va aquí y bajas y haces esta señal. Esto ha salvado vidas, lo estamos viendo en este video, de verdad que yo lo veo, la cara de susto que tenía esta chica que estaba en peligro y sabía que se encontraba en peligro y es increíble cómo a través de las redes sociales y gracias a las redes ella pudo ser rescatada, por decirlo de alguna manera. Imagínense que en Estados Unidos una de cada tres mujeres ha sufrido violencia doméstica y a mí me llama mucho la atención porque uno se pone a pensar qué está pasando que puede tener a una mujer en una relación así y no se puede salir. El círculo de la violencia, o sea la violencia comienza, porque cuando un hombre por ejemplo te dice, no porque tú no sirves para eso, yo me acuerdo que estaba en mi casa un amigo con una amiga y él le dijo, si tú no sabes ni siquiera arreglar una maleta, eso es violencia. Psicológica primero empieza por la psicológica y después por la física. Y le dije, ya tú sabes, no le hagas a mala maleta, porque si tú no sabes, que la haga a él, comienzan bajándote la autoestima, van tumbándote la autoestima y tú en un momento llegas a creer que tú eres la culpable. Y ahí sí hay un problema grande, porque para sacar a esa mujer de ahí es bien difícil. Muchas de estas personas no saben tampoco pedir ayuda o piensan que no tienen un lugar a donde ir o piensan que ni siquiera van a ser ayudadas, porque hay un caso de una chica que trató de pedir ayuda y fue a la policía y ¿qué fue lo que le dijeron? Le dijeron, bueno, ¿pero qué hiciste tú para provocarlo? ¿Una mujer policía le dijo que fue la que la atendió? Es que en Santo Domingo la violencia era terrible y nosotros trabajamos mucho en ese campo y ahora nos salimos de esas estadísticas, pero trabajamos sobre todo con las policías y dijimos que ningún policía iba a acoger a esa mujer, porque va a decir, sí, estas son terribles. Doctora, algo que quiero hablar, que yo sé que usted sabe mucho de eso también, es que esto también tiene que ver mucho con la crianza. Para la comunidad afroamericana y la comunidad latina, que somos minoría, la violencia doméstica es común, pero también entiendo que la forma en la que se cría, donde si un padre le regaña a una niña y le da dos nalgadas porque hizo algo mal, eso se queda con ella como adulta, o sea, si yo hago algo mal, está bien que me golpeen, o sea, es normal que me den. O mi papá vivía insultando a mi mamá y la golpeaba delante de mí. Patrones que tú ves. Y sobre todo, la raza negra ha sufrido mucho, esa gente lo sacaban de África y se lo llevaban y esa gente jamás volvían a ver a su familia, ni su familia sabía dónde estaba. Se ha pasado de una generación a otra, yo entiendo. Estamos hablando de eso en pantalla, también tuvimos los números, así que si usted está siendo víctima de violencia de género, también puede llamar al 800-799-7233 o puede enviar un mensaje de texto súper fácil con la palabra START o comenzar al 88788, ya lo saben. Ahí tienen la información, acuérdense que esta seña la pueden hacer y no tiene que ser con la mano arriba, puede ser con la mano atrás en cualquier sitio donde usted se sienta protegida y que alguien la pueda ver. Pero atención, amigas, porque, y además, y a todos, chicas, chicos, chiques, todes, en Argentina y El Salvador eliminan el lenguaje inclusivo con medidas de gobierno. Ese es un tema que es candente y que marca la actualidad y vamos a ver qué es lo que está pasando. Los derechos adquiridos por la comunidad LGTBQ parecen estar en peligro. En El Salvador, el ministro de Educación anunció que la ideología de género ha sido eliminada de las escuelas en el país. Esto coincide con declaraciones del presidente Najib Bukele durante su participación en una conferencia conservadora en Estados Unidos. Se destaca la importancia de que los padres participen en la educación de sus hijos. La medida ha generado críticas de defensores de derechos humanos. Por otro lado, el gobernador de California ha firmado una ley que requiere que todas las escuelas del estado tengan baños neutros en cuanto al género para el año 2026. Estos baños deben tener carteles que indiquen su apertura a todas las identidades de género y ser accesibles para todos los estudiantes. Además, la ley exige que las escuelas designen a un miembro del personal para garantizar el cumplimiento de esta normativa. Mientras, el gobierno argentino también anunció la prohibición del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la Administración Pública Nacional, argumentando que se han utilizado con propósitos políticos. Se excluye el uso de la E, X, Y y arroba para expresar la indeterminación de género, así como la inclusión innecesaria del femenino en sujetos plurales. Como sabemos, la inclusión es importante, pero el respeto comienza en el hogar y son los padres en los que diría yo deben tener el poder de decidir y de decirle a sus hijos qué es lo correcto o no según el núcleo familiar. No creo que sea la escuela el que tenga que impulsar o empujar el reconocimiento de la inclusión ante cada uno de los estudiantes. Hay muchos padres que no saben cómo explicarle a sus hijos, mira, no le hablan temas del sexo, no le hablan temas de la menstruación, no le hablan temas, entonces la escuela en muchas ocasiones los padres sienten, bueno, aprende eso en la escuela, que te enseñen allá porque yo no sé cómo explicarte. Yo no estoy de acuerdo porque yo pienso que eso es una labor que tiene que hacer cada papá. La escuela está para educar en términos de ciencia, matemática, español, inglés, biología, pero en términos de cómo tratar... La educación sexual no. La educación sexual a lo mejor un poco más avanzada, pero todo eso tiene que venir del hogar. Claro. En el hogar en el que se tiene que hablar eso. Y bueno, eso hasta lo que entiendo es lo que argumenta el presidente de Argentina, que cada padre debe de tener esa responsabilidad de educar. Pero algo que me llama la atención, a diferencia de estos presidentes, mi presidente de México, André Manuel López Obrador, él en todas sus conversaciones o pláticas, conferencias matutinas, las mañaneras, siempre habla con este lenguaje inclusivo, pero también me hace pensar, en México hay una presión muy grande por parte de la sociedad, especialmente de las mujeres, por defender todos estos derechos de la mujer y la equidad de género, que me hace pensar, ¿será que él también lo hace por la presión que él ha tenido y ha recibido? Porque yo, Karina, bueno, nunca me he sentido excluida con este lenguaje y también creo que más allá del lenguaje son las acciones. Yo quiero que se me respete y sentir que me tratan igual que a los demás, que a todos, pero va más allá de un lenguaje, que en lo personal me parece muy confuso, no termino de entenderlo. Yo tampoco. Incluso la RAE, la Real Academia Española, que son los que se encargan de velar si se le hace una modificación al idioma español. Ellos lo han rechazado, porque dicen que viene a alterar por completo el idioma. Claro, es que yo siento que no es necesario, exactamente, voy a usar esa palabra, alterar la estructura lingüística para uno poder tener presencia en la sociedad como mujer o como hombre. Vamos a hablar un poquito de historia. Se dice que el primer antecedente fue de un aficionado que empezó a usar estos términos más inclusivos por allá en 1976. Estamos hablando que fue hace mucho tiempo, pero no fue sino hasta en el 99 cuando la constitución de Venezuela, con una reforma que hizo el presidente ya fallecido, Hugo Chávez, en donde ellos quisieron incluir el lenguaje inclusivo para llamar a las mujeres ciudadanas y a los hombres ciudadanos. Para traerlos al voto. Es por lo mejor política. Yo me puse a leer un poquito acerca de esto y yo lo veo es que es netamente de índole político, ¿por qué? Porque claro, quieres entrarle a una masa de minoría, quieres ganar a este pueblo los votos del pueblo y la única manera es tratar de incluir a las mujeres y a los hombres y que se sientan que ellos son parte de algo, llamándolos, en todos los discursos siempre era ciudadanas, ciudadanos, doctores, doctoras, hasta se llegaba a decir médicos, médicas y un montón de palabras así, solamente para que las mujeres se sintieran parte de, o sea, yo estoy viendo que si es de índice político, lo estabas mencionando tú también porque en México lo hacen, al final eso no creo que influye el hecho de que le estén dando un espacio a las mujeres en los espacios laborales y le estén pagando lo mismo que le paga un hombre, no me llames ella o ella o ellos si no me vas a dar el mismo trato en un espacio laboral. Y además, además lo que está pasando, lo que está realmente pasando es que se ha ido esto de las manos, ahora hay gente que dicen que ellos no son gente que son un perro, que son un gato, que quiere que le digan burro, ¿qué es esto? No, pero ya son personas que tienen como una cucu ahí arriba. Pero eso pasa todos los días, una muchacha que yo llevo a la red de hablar de lo que pasa en la escuela y de los bullying y eso, me decía, no, es que hay un muchacho que si tú no le dices burro, hasta te golpea. Se ofende. Yo no me llamo así, yo me llamo burro. Yo pienso que este tema tiene y toca obviamente muchas fibras y nosotros quisimos consultar a la psicóloga infantil Yugle Rivas sobre el impacto del lenguaje inclusivo en los niños, escuchen que es espectacular lo que ella tiene que decir. Estas propuestas de inclusión resultan una línea muy delgada del tamaño de una pestaña para hacer escenarios perfectos que muchos pedófilos están utilizando para acercarse a sus objetivos. Entonces somos nosotros los papás los que debemos concientizar esto y poner los límites y el orden que queremos darle a la vida de nuestros hijos, sobre todo preservando su salud mental, física y en todos los sentidos y ámbitos. ¿Qué tal? Muy bueno, yo creo que ella habla muy bien y muy claro, es algo que tenemos que tomar nosotros como papás y cuidar la salud emocional y física y mental de nuestros hijos. Bueno y hablando de cuidar la salud emocional, mujeres, ustedes también deben de cuidar su salud emocional porque tienen que ver esto, cómo la realidad supera la ficción, porque les vamos a mostrar cómo una suegra tóxica, pero muy tóxica, quiso impedir la boda de su hijo. ¿Qué? ¿Se casaron? ¿No se casaron? Dime que no lo hizo, por favor. Seguimos con más de desiguales y esto que le vamos a contar de verdad que parece de una telenovela o de la rosa de Guadalupe, pero es la vida real de muchas mujeres, escuchen bien, en México una suegra arruinó el vestido de su nuera para impedir que se casara con su hijo. Vean lo que hizo y si se casaron, hubo boda. Alexandra estaba a punto de darle el sí a su adorado esposo. Su padre estaba esperándola para acompañarla al altar. Todo iba bien hasta aquí. Sin embargo, a punto de comenzar la celebración, la novia vio como unas personas ingresaron y le lanzaron pintura roja sobre su inmaculado vestido blanco. Según los millones de usuarios que comentan los hechos, todo había sido una acción planificada por la suegra de Alexandra, que quería impedir a toda costa que su hijo se casara con ella, supuestamente por no pertenecer a su estrato social. Según los relatos virales, la novia no dejó que le arruinaran su día. Se cambió de vestido y continuó su celebración por todo lo alto. Eso sí, consciente de que con una suegra así, ¿para qué queremos enemigos? A ver, a ver, a ver, a ver, calma, calma, calma. ¿Qué? Yo veo que aquí todas están celebrando que al final triunfó el amor y que hubo boda, pero esa mujer no se da cuenta que también se casa con la familia y también se casa con la suegra y va a tener que soportar a esa señora por el resto de su matrimonio. No, la señora va a tener que soportarla a ella. Pero eso no es una relación saludable tampoco, porque tú te imaginas, ese niño... El hijo va a querer a su mamá, es su mamá toda la vida y le dijo, pues a lo mejor me equivoqué y le tiré la pintura o se lo mandé a hacer, pero de todos modos a la mujer, a la esposa, le va a quedar esa piedrita en el corazón y no se lo va a perdonar nunca. Oigan, yo voy a contar esto. Oigan, hay que llevarnos al psicólogo. ¿Cómo va a vivir esa familia? No, 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 ya va. Mi mamá me va a matar, pero es que mi abuela... Ay, Dios mío, mami, perdón. Mi abuela al principio de su matrimonio, mi abuela no era como tan buena con mi mamá. Ay, Dios mío. Y no, tampoco quiso que mi mamá se casara. No te calientes, Miss Belli. Era así, ay, no, no, pero con el tiempo la relación mejoró y mi mamá es como otra hija de mi abuela. Es más hija de mi abuela que mi propio papá. Es que tú tienes que ponerle a la gente lo que se llama una frontera. Si tú tienes una suegra tóxica, tú le tienes que decir, mire señora, qué bien que usted se preocupa por su hijo, pero su hijo va a comer lo que yo le haga. Y mira lo que les... Y lo tengo saludable, comiendo sano, muy bien. Pero la verdad es que agradezco que en este caso ella dijo, no mi amor, este es mi macho masculino mío de mi propiedad, usted lo parió para mí y me voy a casar con él. Se cambió su vestido y se casó. Pero no, ¿sabes qué es lo más delicado? Si esta suegra y su hija fueron capaces de hacer esto el día de la boda, ¿de qué van a ser capaz en ese matrimonio amada? Pero ¿qué está supuesta a hacer? ¿Dejar a su marido por la suegra? Oye, ponerle frontera. Bueno, a eso no se lo voy a contar. Y tú, bueno, tú has tenido suegra tóxica. Yo no me he casado. No, yo fíjate, pienso que he tenido buenas suegras, a lo mejor unas que han comentado más dentro de la relación que otras, pero siempre me he sentido querida y apoyada por las mamás de las parejas que he tenido. La mamá de Toni era una mamá que estaba presente y que le gusta opinar, pero siempre creo que viene desde un buen corazón y creo que quería que nuestra relación funcione. Ay, yo tuve una suegra mala, mala. Ojo, ojo, ojo. Ustedes son que tienen que poner las reglas. Bueno, pero yo en eso no tengo ningún miedo. Yo tuve una suegra, yo tuve una suegra, la suegra hace muchos años. Esta suegra al principio también muy buena conmigo. Tan pronto el hijo me pidió matrimonio, esa señora, mire, cambió. Y me agarraba solita y me decía, óyeme, tú estás demasiado jovencita para tu casarte, tú deberías pensarlo más, tú no sé qué, un poquito mala. Y ahora, después de tanto tiempo, quería venir a tratar. Pero algo importante, doctora, ¿por qué es que hay madres que no saben o no pueden dejar ir a sus hijos? Porque pasa muy a menudo que las madres creen que esos son sus maridos. ¿Por qué? Exacto. Muchas madres no están bien en su matrimonio y llenan sus problemas emocionales con el hijo. Entonces, cuando el hijo se va, empieza, ¿no? Miren, vamos a decir que no solo son las suegras las que hacen esto con los hombres, sino nosotros como mamá a lo mejor también somos sobreprotectoras con las hijas. No vamos a estar achacando nada más que es la suegra en específico con el hombre. Hay mujeres que a lo mejor quieren sobreproteger a sus hijas y tampoco se portan bien con la pareja de la niña. Entonces, no solo es de un lado, también es de los dos. Nosotros en las redes sociales hicimos una encuesta en nuestra cuenta de Instagram, en desiguales.tv, aprovecha y va y nos sigue también, y le preguntamos a nuestra audiencia, ¿tu suegra es tóxica? Y miren, los resultados son para pelos. El 58% dijo que no y el 42% dijo que sí. Todavía es un porcentaje muy alto. Pero si fueran las suegras las que votaron. Exacto. También es importante saber identificarlo, porque a lo mejor hay una que dijo que no y resulta que la suegra sí es tóxica, ¿verdad? Porque no saben muy bien. Miren, ahí les va. Yo investigué. Primero, intenta controlar todo. ¿Les ha pasado? Sí. Bueno. Segundo, se comportan como si ustedes no existieran. Indiferentes. La indiferencia mata. Opinan sin saber. Me tinchen. Aunque nadie pedirle que opinen. Y siempre tienen una opinión. Interfieren en las decisiones de pareja. Sí. Se mete. Te hace sentir mal. La intención de humillarte siempre está presente. ¿Sí? ¿Tienen suegra tóxica? Ya no. En la audiencia no los veo muy valientes de admitirlo. No, no. Pero yo creo que cuando también uno se consigue con una buena suegra, uno tiene que valorarla. Exacto. Y también darle su lugar. Porque sí existe un aplauso para mi suegra. Y la mía vive conmigo y la adoro. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de lo que nos gustan los influencers en internet. Eso. Lo que hacen estos influencers por un like va más allá de lo imaginable. Ustedes, de verdad, que tienen que ver esto. Y además, Scarlett Ortiz nos va a contar cómo romancea con su marido por cámara cuando están de viaje. Familia hermosa, estamos de regreso a Desiguales. Ay, Dios mío. Y miren ustedes, una influencer decidió mostrar su pasión por la limpieza, pero la limpieza en lugares sagrados, cautivando las redes sociales con millones de seguidores y todo por un me gusta. ¿Qué harían ustedes por un me gusta? Tienen que ver esto. La influencer conocida como The Clean Girl está cambiando la forma en que vemos los panteones abandonados. Su acto de limpieza, que muchos consideran generoso y respetuoso, está inspirando a otros a seguir su ejemplo. Desde hace 10 años, The Clean Girl ha compartido su amor por la limpieza en redes sociales, pero lo que la ha hecho viral es su reciente proyecto. Limpiar tumbas desconocidas en cementerios abandonados. Es una muestra de generosidad y respeto hacia aquellos que ya no están con nosotros. Recordándonos que un pequeño acto de limpieza puede tener un gran impacto. Hermoso, me parece muy, muy bien. Es un acto muy bonito y a lo mejor mucha gente pensaría que es por un like. Quizás está bien que lo ponga en las redes sociales a ver si también otras personas se animan a hacer lo mismo y también para que a lo mejor los familiares de esa persona sepan que ella tomó el tiempo de ir, limpiar y poner en manera acondicionada ese lugar donde quedan los restos de por vida. Bueno, pero hay familias que se han molestado porque ella le está tocando la tumba de sus seres queridos sin autorización. Ay, no, pero mira, esos familiares tienen que relajarse porque si la tumba de su familiar se ve de esa manera, usted tiene que estar agradecido de que se tomó su tiempo para limpiar, pintar, decorar la tumba de un familiar suyo. ¿Cómo usted se va a incomodar? Mira, eso es meterse en algo que no le pertenece. Porque yo vi que una lo pintó y si yo no quisiera que la tumba de mi papá la pinten con ese color. ¿Entienden? Ay, no. A mí me parece que es darle amor a un espacio que muchas veces queda olvidado. Cierto. Y uno va y de repente se encuentra hasta con brujería y se encuentra con cosas horribles que pasan en los panteones. Entonces siento que al final del día, si ella está haciendo esta acción bonita, sea por un like o no, mientras haga el bien, que yo así los veo, como el bien no me molesta. Ahora, si hay otros influencers que hacen locuras y que sí me molesta y me da coraje, por ejemplo, si estamos hablando de la pérdida de un familiar querido, que se hacen fotos o selfies con la persona que falleció y lo suben a la red. Me parece una falta de respeto. Bueno, tienen más de 30 millones de me gusta las publicaciones. Y yo no sé si lo sabían, pero las publicaciones que más se ven en la red de TikTok son personas limpiando. O sea, la limpieza se hace viral. Y también me gusta escucharlo. Cuando hace así que... Me encanta, me relaja. De hecho, yo quería saber qué limpiador está usando porque quedan espectacular las tumbas. Mira, nosotros que, en mi caso, nosotros tenemos funeraria en Puerto Rico. A eso se dedicaba mi papá. Me parece un gesto bonito porque muchas veces cuando vamos a los cementerios, vemos muchas tumbas descuidadas, muchas personas que a lo mejor no le llevan flores, no limpian y recogen. Entonces, creo que es un acto bonito. Qué bueno que tiene muchos likes porque a lo mejor eso la anima a seguir limpiando más de estas tumbas y sigue, como digo, incentivando a otros a que también hagan lo mismo. ¿Qué es lo más extremo que ustedes han hecho en las redes sociales por views y likes? A ver, yo lo digo, yo soy honesta, que a veces salgo sexy, o sea, con poca ropa. Porque si Dios me lo dio, ¿cuál es el problema? Y tengo que mostrarle mi juventud. Ya después, ahorita no lo voy a poder hacer. Mientras que no se me vea lo que te conté, yo siento que lo otro está bien, es arte. Pero no te voy a mentir, sí lo he hecho para subir mis redes un poquito. El engagement. El engagement, un par de seguidores. No lo veo mal, pero ¿qué es lo más sexy o lo más fuerte que ha hecho? Yo no voy a decir, a ver, no fue por un like, pero sí era como para llamar la atención. ¿Qué es lo mismo? En plena ruptura amorosa. Ajá. Hay una sola foto que no me identifica, que no soy yo. A ver. Y que ya la borré, obviamente la borré hace un par de años ya de mis redes sociales. Salgo yo en tanga mostrando aquel, bueno, ya tú sabes, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Aquel made in Venezuela. Ah, el made in Venezuela, los dos cachetes, cuando los tenía, porque ya se me fueron. Pero salgo así yo de espalda, topless, estaba yo en Ibiza y me tomaron una foto haciendo así, viviendo mi vida. La verdad es que... La vida loca. La vida loca. Esa foto estaba en mi proceso de ruptura amorosa, así bien despecheada, llorando horrible. Me tomé mi foto, la subí y eso generó, yo creo que yo como hacían mis likes, pero después que, como a los dos años, yo dije, ¿qué estoy haciendo yo? Y lo borré. ¿A ver qué? Subiéndote la autoestima. Exacto, pero yo dije, no, pero esa no soy yo. Pero ¿por qué mostrar tu cuerpo como mujer? Hay que verlo negativo. Si tú tienes, tú eres la cuerpa, eres bella, ¿por qué no mostrarlo en tu juventud? Mi mamá me dice, no, te vas a arrepentir cuando estés toda vieja. Ay, que no te pusiste ropa sexy, que no lo mostraste. Yo lo veo bien. Oye, yo pongo tantas cosas en las redes sociales que, obviamente, estoy tratando de poner cosas que yo siento que me identifican o que son, o que están virales y que son divertidas, pero no sé si necesariamente una locura hecha por un like, no. Pongo muchas cosas y muchas cosas se hacen virales, otras no, pero no necesariamente por un like. Ada, yo he visto que a veces salen noticias, obviamente, de ti, de cosas que pasan, ¿verdad? Relacionadas con tu vida personal. Y justo veo que subes TikToks o Reels con audio que están en relación con esas cosas. Es lo más gracioso del mundo. Yo hago muchísimos Reels y a veces hago 20 Reels en un día y de repente, o sea, de la nada, y de repente sale una noticia que va con un Reel que ya yo hice y lo ponemos y cae perfectamente, pero es que no está hecho en específico para contestar a alguien, sino que es algo que ya está hecho. El destino, el destino. Voy a hablar de una cosa que pasó. En A Day Chiqui The Show, que es un show que tenemos en YouTube, Chiqui Baby Yo, hablamos de una cosa que me habían preguntado y que se refería a si Tony había dejado o no dejado a la persona. Y lo hablé así como muy abiertamente. Eso yo lo hice o lo grabé el primero de diciembre, cuando regresé de Uruguay después de hacer ¿Quién caerá? Y de repente cae con que al parecer ellos terminaron la relación y se pensaron que lo había dicho porque lo sabía o no lo sabía. No lo sabía, simplemente hice un comentario y de repente se volvió viral y fui yo la culpable de que si salió o no salió. Bueno, bueno, yo no sé si será o no será, pero el like te lo llevaste ganado. Buenísimo. Continuamos, esto es Desiguales y voy a aprovechar la oportunidad para felicitar a Gabriel, que está conectado desde San José, California. Que en la provincia virtual está celebrando su cumpleaños con nosotros. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Gabriel. Bendiciones, que todo lo que desees se haga realidad. Así es, bueno, y con nosotros aquí como ven está Scarlett Ortiz, quien lleva 24 años con el actor Jules Burke, su pareja y padre de su hija. Ellos hacen cositas por video para mantener la relación estable cuando no están juntos. ¿Qué dicen los estudios más recientes sobre el llamado sexting? Vean esto. Encender la llama del amor con el uso de la tecnología es una práctica de estos tiempos y explorar en la sexualidad de la pareja es posible de manera infinita. Así apareció el fenómeno del sexting, un término que significa sexting por mensaje de texto y que hoy abarca no solo textos, selfies y audios, sino también imágenes en vivo y en directo. Según un estudio de la Universidad de Drexel, el 50% de adultos entre 18 y 29 años utiliza esta vía para darle vida y calor a la relación, ya sea estable o pasajera. Los investigadores de este estudio también confirmaron que el 82% de los encuestados habían experimentado una mayor satisfacción sexual usando palabras o videollamadas. ¿Pero qué pasa cuando los matrimonios de más de 20 años se ven obligados a pasar largas temporadas sin verse ni tocarse? La tecnología demostró que puede acortar distancias y subir la temperatura con solo apretar el botón de tu cámara. ¡Ajá! Te voy a dar trucos, te voy a dar trucos. O sea, según ese estudio yo me la paso haciendo sexting. ¡Ay! ¡Sí, sí! A ver, Scarlett, bueno, yo no estoy en ese rango de edad, gracias, pero no. Pero mira, yo sí pienso que tengo 24 años con Jules Hansel, el mismo hombre, y uno se tiene que poner creativo o no, doctora. Claro, creativo. Uno tiene, y si la ciencia y la tecnología están a favor, como uno no los va a utilizar. Lo que pasa es que sí hay que ser un poco, aparte creativos, precavidos, porque si se va por ahí, se cuela, no está bien, no está fácil. Pero hazlo hablando. Yo no sé por qué ustedes se ponen a firmarlo. No, pero yo lo filmo, pero yo no me pongo el rostro. Yo saco la cabeza. ¡Ah! Pero si uno tiene tatuajes en zonas donde no se ve el sol. Bueno, Jules tiene tatuajes y entonces él se los oculta, se pone unas cosas, tú sabes, que él trata de ocultarse. A veces, bueno, se le puede cubrir como aquellas se hacen. Uno se las ingenia, uno para tratar de, ¿sabes?, de mantener esa llama ahí. Es, Carla, después de cuánto tiempo ustedes dijeron, vamos a empezar esta práctica, o eso se fue dando poco a poco. Nosotros, bueno, imagínate, tenemos 24 años juntos, nos ha tocado separarnos por trabajo muchas veces, y cuando esto empezó, cuando empezaron las separaciones, no existían las videollamadas, no, al contrario, era solamente texto, realmente. Entonces, pues uno hablaba... Cositas. Cositas, uno hablaba, ¿no? ¿Cómo se diría? No, y sucio suena muy feo, pero bueno, sí. Sexy, sexy, sexy. Una banda sexy. ¿Qué le gusta lo que está pasando? El sonido, porque el sonido o no. Oye, lo que más se excita es hablar de sexo, hablar de lo que hacen, hablar del orgasmo que tuviste. Ajá. Entonces, bien sexy en la voz. Y estoy por aquí, te estoy haciendo esto. Exacto. Ahí, coge. Eso es lo que se decía, y tengo un teléfono y más nada. Exacto. Y luego, cuando fueron al siguiente nivel de la imagen... Cuando llegó la tecnología, cuando llegó la imagen. Cuando llegó la tecnología, ya, bueno, ya empezaron, pues, ya la foto, una que otra foto. Luego, hubo una época donde se experimentó, pues, que varios videos fueron robados de compañeros, y entonces ahí dijimos, ok, vamos a seguir, pero sin el rostro. Ok. Y, bueno, se guarda, ¿no? Uno trata de borrarlo, lo que pasa es que uno a veces no sabe para dónde va todo eso. Te jaquean el WhatsApp, te jaquean el celular. Claro, entonces uno trata de sin el rostro. Sí, o más allá, por ejemplo, ¿qué le puedes recomendar tú a las mujeres que están pensando en hacerlo para hacerlo de una manera segura? Es decir, ¿qué tienes que ver tú en tu pareja para poder confiar en él? Porque incluso lo vimos en Jenny Rivera, que después ella pasó por un momento también de chantaje y demás. ¿Cómo saber si estoy en un momento en el que puedo confiar en la otra persona? Mira, yo siento, y tal vez la doctora me pueda corregir, todas las relaciones en la vida requieren un riesgo. Porque uno no puede andar por la vida pensando, me van a hacer daño, no hago esto, mejor hago aquello, no sé qué. No, yo siento que en el amor, en la relación, uno tiene que lanzarse, entregarse, a riesgo de que puedan pasar cosas desagradables. Pasan la amistad, pasan los negocios, pasan la pareja. Pasa en la película. Exacto. Pero yo, en ese sentido, mira, amar, si se presenta la oportunidad de amar, pues hay que hacerlo con ganas y con todo. Obviamente, nos cuidamos, que no se vea el rostro, cuidado con los tatuajes. A mí me gusta más el con todo, porque el con todo es presente, para mí. A mí no me... Eso en el sexo me daría... No, no quieres ser. No, no soy muy participativa. Pero habladito, no de imagen, pero por lo menos como dice la doctora. No, yo una vez, hace muchos años, cuando tenía la edad de las estadísticas, entre los 19 y los 29, mandé una foto del busto, que para mí me parecía muchísimo ya en ese momento. ¿A quién se lo mandaste a la Mari? A que era mi esposo. Y entonces lo abrió, estaba en una gira, y había más gente. Entonces, pues no me rejeron todo. Y todo el mundo me vio. Tampoco es que pasa nada, eran lindísimas. Y todo el mundo sintió envidia de la relación que tenían ustedes al tener la confianza de hacer eso y que mantenían su... Pero yo saberlo, entonces me quitó el deseo de mandar fotos y después nunca más... Ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué es la imaginación? Que yo conscientemente, que yo sepa que me están tomando un video o que yo lo estoy haciendo conscientemente, no. Pero una pregunta, ya después que uno lo hace tantas veces, o te aburres de hacerlo por teléfono o ya le coges mucho el gusto de hacerlo por teléfono, por video, y se pierde un poco de la magia de hacerlo en persona, ¿no? Mientras más orgullo tú tienes con una persona, menos te vas a poder separar de él. Es verdad. ¡Oh! Sí, lo firmaste. Yo creo que para eso se necesita, o sea, para mí, en la pareja se necesita amor y eso lo que hace es que crea un vínculo más fuerte cuando uno tiene una relación con una persona. Por eso, nosotras las mujeres, pienso yo, que lo hacemos más por amor que por... Ah, bueno, por eso. No, pero... ¿Solamente por tener sexo? ¿Lo que quiero decir? No, por tener, por tener, no. Yo lo que creo es que hay un ingrediente fundamental que es la confianza. Claro. El sentirte confiado. Cuando el hombre te ve bien confiada y que haces las cosas con mucha confianza, el hombre va a estar allí. Es cariño. ¿Le gusta eso? ¿No te da miedo de que ya él está acostumbrado a hacerlo por teléfono y que cuando tú estés ocupada y no puedas usar el teléfono, puedas llamar a otra? ¡Eso es un problema! Ajá, estamos de vuelta, Scarlett. Te había preguntado si tenía miedo de que Jules se acostumbrara con el sexo y lo pudiera hacer con otra persona. Si en una relación hay miedo, no funciona. ¡Bravo! Si en una relación, si tú en tu relación sientes miedo, ahí no hay amor. Ahí hay una inseguridad, un estrés, una cosa que envejece y no. No hay confianza. Tiene que haber confianza, tiene que, ¿sabes? Yo no reviso teléfono, yo no reviso mi cita de noche, yo no reviso nada. Él sabrá, él, yo no tengo ganas de enterarme de nada, entonces ya queda de parte de él ver cómo se porta. Excelente, es que eso del sexo creo que es de confianza en la pareja. Sí, tiene que haber confianza. Yo una vez estaba saliendo con un chico que a los dos meses me dijo, mire, envíame fotos, videos, y le dije, no. Si me lo piden, no lo quiero. Si tú me lo estás pidiendo, yo no lo quiero. Esto es algo que tiene que ser mutuo, así que hasta aquí llego. Muchas gracias. Y bueno, también es importante, por favor, si se van a atrever a experimentar que sea con su pareja estable, porque también esto ha traído mucho ciberacoso, sobre todo entre la juventud o incluso hasta en niños que se ponen a compartir imágenes, así que por favor, tómenlo con mucha responsabilidad. Tenga una relación saludable. Sí. Así es. Pero bueno, familia, mañana se puede superar y salir de la pobreza, sí, pero mañana nos vamos a hablar con una mujer que venció todos los obstáculos y llegó a ser reina de belleza de mi país, mañana aquí en Desiguales. Ay. Bueno, Carles, muchísimas gracias por haber venido y hablarnos de este tema. Me encantó. Muchas gracias. ¿Cómo lo manejas? Así que vamos a ver si me atrevo a la próxima vez. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero les recuerdo que la cita es mañana con nosotras, las Desiguales, que somos tus mejores amigas de la tarde. Síguenos en las redes sociales. Mañana los volvemos a esperar. Aquí los dejamos. Consciéntese quien pueda, comadre. Te lo paso. Un besito grande. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Sí. Gracias. 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 Gracias.